Con que ir al risco y traer un abejaurio hasta mi trabajo es gracioso, ¿eh? Ya estoy cansado de ustedes y sus travesuras. Ambos están castigados hasta nuevo aviso. Ah, no quiero ser el que dice esto, señor Picapiedra, pero técnicamente no puede castigarme porque no es mi padre. Así que me voy a mi casa. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Sí! ¡Ustedes dos están castigados de estar castigados hasta nuevo, nuevo aviso!